Y tenemos también en instantes un móvil que nos prometió Marianela Lugano con un zapatero. Pero no cualquier zapatero. Este es el zapatero que calza actualmente al primer mandatario, el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Así que en un ratito, ya mismo, pero perfecto, perfecto, calza perfecto con este momento del programa. Querida Nela, vamos contigo. Gracias, Cris. Y bueno, como te lo decía hace un ratito, estamos con Mario y con Carmelo Rago. Di Signano es una pequeña zapatería que queda en el centro de Montevideo. Estos hermanos italianos llegaron de muy chiquitos aquí en Uruguay. Ya tienen 30 años de experiencia en este rubro. Son además quienes le hacen los zapatos a nuestro presidente Tabaré Vázquez. Y no solo a Tabaré Vázquez, sino que en alguna oportunidad tuvieron, bueno, justamente, la oportunidad de hacerle un regalo a Bush. Ni más ni menos. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien. Estamos muy bien. Estamos contentos que ustedes llegaron. En fin, para que nosotros podamos charlar algo de esto. Y bueno, estamos acá, esperando que todo esto salga bien y que... Y seguir, y seguir luchando. Ni que hablar. Un museo viviente con un delicioso olor a cuero curtido que llena las fosas nasales. Así le escribió un diario italiano a este local. Bueno, es la verdad, porque lo que nosotros realizamos es zapatos de cuero totalmente adentro, afuera, en los costados, en la punta, en el contrafuerte. Hecho a medida. Todo a medida. Tenemos algo estándar, de lo que más se usa, sea un náutico, como casín porteño. Pero el zapato realmente que viene la persona y busca algo puntual para una fiesta, un casamiento, algo importante, se lo hacemos con mucho gusto. Muy bien. Tabaré Vázquez, como dije, es cliente de ustedes. Pero en alguna oportunidad tuvieron la chance de hacerle unas botas de cuero a Bush. Contame cómo fue eso, Carmelo. Bueno, por medio justamente de Tabaré Vázquez, decidieron hacerle un presente, un regalo a Tabaré, digo a Bush, perdón. Y por medio de Tabaré vino, creo que la bandeira y la gente que estaba en la organización. Y bueno, y nos encargaron, si era posible hacerle una botas a Bush, pero teníamos muy poco tiempo. ¿Cuántos días tenían? No sé, ¿cuántos días nos dieron? Cuatro días nos dieron para hacerle. Siempre a último momento. Claro. Pero importante. Claro, al concretar de que de repente se lo podíamos hacer, trajeron el cuero, o sea, la bota, la pierna de Potro, y nos pidieron por favor que los termináramos en el plazo indicado, porque después se iba. Estaba en la estancia. Eso fue en el 2007. En el 2007, sí. Y bueno, y así fue que se hizo la bota y se fueron muy contentos, en fin, de que eso habíamos cumplido. Y bueno, y eso fue el regalo de los uruguayos para todos, de todos los uruguayos para Bush, ¿verdad? En el presente que fue del gobierno uruguayo, ¿no? ¿Qué pasó después? Y bueno, y después pasó que seguimos viviendo como vivíamos normalmente. ¿Van a buscar el cheque y le dijeron, esto nada más le van a cobrar? Esa es una anécdota que no hay que darle mucho porque... Me imagino que después de los uruguayos... Nosotros mantenemos que si viene una persona a nuestra casa y para con un Porsche, un BMW último modelo, el precio es el mismo, el que tenemos en vidriera. Nosotros no somos de esas personas, por lo que tú tenés, yo te voy a cobrar. Somos sinceros, somos italianos de ley, somos gente que vinimos a trabajar, acá no vinimos a... Y seguimos trabajando hace dos y cuarenta y tres años que trabajo. Por eso que no mantenemos que ser un artesano porque es lo que somos. Lo que somos, no tenemos esa cosa. Muchas veces dicen, ese tiene plata, pero es de él la plata, no es mía. Yo te voy a cobrar lo que hay que cobrar. Seguro. Y eso es lo más importante. Lo justo, ¿no? Lo justo, ¿no? Y aparte los precios están en vidriera, uno no se puede hacer ni el loco porque el precio canta. Claro. Y no somos de hacernos el loco. Lo que pasa es que era un trabajo especial esa. Era un trabajo especial y era un presidente especial también. Y era un presidente especial. Como yo le dije, a nosotros nos hacen también un reportaje muy importante en la RAI y me dice, ustedes estuvieron orgullosos, pero caramba, ¿cómo no vamos a estar orgullosos que venga el gobierno a nuestra casa a encargarse un par de zapatos? Claro. Es un orgullo. Claro. Dice que sea blanco, colorado, frenteamplista, comunista, no importa. Lo que importa es que vino a nuestra casa y nosotros nos alegró porque realmente nos da, digamos, un prestigio que las cosas que nosotros hacemos las usa el presidente también. O sea, que no es poca cosa. No son muchos los artesanos que le hicieron algo a un presidente, no sé. Yo a Bush no conozco a nadie que le hizo nada acá en el Uruguay. A Bush no, porque estuvo muy poco tiempo y bueno, y decidió no ser ese presidente. Es una bota muy linda. La vimos, la vimos. ¿Qué tipo de calzado usa nuestro presidente? Bueno, el presidente usa un zapato, depende de las ocasiones. Tiene uno de fiesta, que es muy importante, un zapato liso, muy lindo. Después náuticos, el náutico es un zapato sport que cuando anda en el avión le hicimos una sobreplantilla que cuando se hincha un poco el pie, saca la plantilla y tiene la soltura. Un cuero más suave. Un cuero más suave, ¿no? Un cuero más suave, ¿no? Un cuero más suave. Un cuero más suave. Lo que pasa es que el Tabarenche habrá hecho siete, ocho, diez pares ya. O sea que... ¿Cambia seguido entonces? No, no es que cambia. Es que busca la manera de seguro. Él es un presidente que anda por todo el mundo y tiene que andar bien, porque es lo que le miran siempre los pies, cómo está vestido. Creo que el zapato es algo muy importante en la persona, ¿no? A pesar que ahora el 90% usan championes, pero... Claro, justo te iba a preguntar eso, porque son de los pocos locales que hacen zapatos a medida, claro, de cuero. ¿Cómo viene el negocio? ¿Va marchando? Bueno, el negocio hay que hacerlo marchar. Hay que hacerlo marchar. No está muy fácil, porque lo que nosotros hacemos, no te digo que es para una élite, es para todos, pero hay gente que realmente sabe vestir y nuestro zapato creo que es lo que le receta el médico, ¿no? Y bueno, y hay otro que pasa y dicen, ¡Pah! Cuatro mil pesos, un ladrón este. ¿Por qué no sabe realmente...? ¿Cuánto le dura un par de zapatos? Y bueno, eso es lo que quería llegar. Un zapato de cuatro mil, trescientos, cinco mil pesos, depende de una medida importante, de repente cinco mil pesos. Dura cinco años, seis años, siete años, depende. Si tenés un par solo y le das a ese solo, lo liquidás. Encontré la solución, entonces. Pero realmente, si tú... De mujer no veo, ¿eh? De mujer no hacemos casi nada. Estamos haciendo unas chatitas ahora para que ellas no nos llamen machistas. Ah, las chatitas me gustan. Los nuestros duran, duran mucho. Y si tenés dos, tres pares, que tú lo alternás. Ya. Diez años, por a rato. Acá han venido gente que justamente tenemos gente muy bien. Y lamentablemente estamos en un pasaje acá que cuando van a Martinelli, dos por tres tienen, digamos, miran la vidriera y entran y mira, justo tengo que ir más. Y muchos nos dicen, ustedes tienen un problema. Y yo digo, pero ¿qué problema tenemos? Los hacen muy fuertes los zapatos. Duran demasiado. Duran demasiado. Qué bueno. Y yo también tengo una nota muy linda que a veces le digo, cuando viene con la señora, con el marido, y se lleva un náutico, un zapato suave, lindo, le digo, mire señora, le digo, este zapato, este zapato, le va a gastar sábana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se lo va a sacar ni para dormir. Ah, muy bien. Bueno, Mario, Carmelo, muchísimas gracias. No, por favor. Por la nota, un placer. La nota fue nuestro y agradecemos a Buenos Díos Uruguay, creo que se llama así el programa. Buen Díos Uruguay. Buen Díos Uruguay, a ustedes, que vinieron a nuestra casa, que yo considero que la casa nuestra es la casa de todos los que saben calzar y quieren venir a conversar con nosotros. Se dura cinco, diez años. Sí, se dura, se dura. No quiero equivocarme, pero dura. Déjame tomar el pedido de los chicos. Vamos a ver cuánto calza. Dicho por los clientes. No lo digo yo, porque sería horrible que diría, mi zapato dura diez años, sería un fanfarrón. Mario, Carmelo, muchas gracias. Gracias a todos. Tenemos que cerrar el móvil porque hay que ser el más buen día de Uruguay. No estoy en tiempo. Vuelvo con ustedes y si me pueden decir cuánto calzan, chicos. Si quieren, ya vamos armando acá. Encargame un 45, Marianela. Un 45. Sería un honor para, escuchame, tener un zapato de Mario y de Carmelo. A ver cuál te gusta, Cris. A ver, mostrame. Epa, ¿qué? Eso está muy lindo. Te muestro. Muy lindo. No, 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 me gusta, un poco más oscuro. Mirá, el de la punta, el de la punta, por ejemplo. Más oscrito quiere. Acá somos varios que nos estamos anotando. Mirá que en un ratito... Sí. También, ese que agarraron recién, ese o el primero, me viene miedo. Mirá, ese, ese Darwin, ese o el primero. Con las manos y el corazón nos hacemos los zapatos. Muy bien, muy bien. Así hay que trabajar. Mirá que lindo, eh. ¿Qué? ¿Ve? Porque Will Carles, el periodista, no visitó las zapaterías artesanales uruguayas. Entonces, ahí. En fin, muy bien.